Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Azal Calle y Atay Ulusoy. Impactante declaración de Atay Ulusoy, si Azal Calle no se hubiera casado con Alieta, hoy seguiríamos juntos. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Atay Ulusoy, uno de los guapos actores del mundo de la televisión turca, sigue dando que hablar con una declaración que cayó como una bomba en la agenda de la prensa sensacionalista. El famoso actor dejó a todos atónitos al hacer una sorprendente confesión sobre su expareja Azal Calle. He aquí los detalles. A Atay Ulusoy, uno de los nombres más sonados del mundo de las revistas, dejó a todos boquiabiertos con su declaración en su cuenta de las redes sociales. El famoso actor hizo una inesperada confesión sobre su expareja Azal Calle, dejando a sus fans con gran curiosidad. El matrimonio de Azal Calle con el actor Alieta tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Sin embargo, la declaración de Atay Ulusoy causó una gran sorpresa al poner a la orden del día las huellas del viejo amor. A Atay Ulusoy y Azal Calle vivieron juntos durante un tiempo y esta relación despertó un gran interés en la prensa sensacionalista. El pasado amoroso del dúo permaneció en la agenda durante mucho tiempo y entusiasmó a sus fans. La declaración más destacada de Atay Ulusoy fue, si Azal Calle no se hubiera casado con Alieta, hoy seguiríamos juntos. Estas palabras crearon una gran especulación de que el viejo amor sigue vigente. Esta sorprendente declaración del famoso actor en su cuenta de las redes sociales sacudió la agenda de las revistas al recibir miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fans expresaron su sorpresa ante esta inesperada confesión en las redes sociales. Alieta, que rompió su silencio tras estas declaraciones de Atay Ulusoy, dio una breve respuesta en su cuenta de las redes sociales. Etá abordó la situación con calma, lo mejor es respetar el libre albedrío de cada uno en el pasado. Azal Calle, uno de los antiguos socios, aún no ha respondido a esta sorprendente declaración. El silencio de Calle es ampliamente comentado en el mundo de las revistas como un detalle curioso. Las publicaciones amorosas de Atay Ulusoy en su cuenta de las redes sociales dejaban rastro de su relación con su antigua amante Azal Calle. Sin embargo, esta última declaración planteó nuevas preguntas sobre la profundidad de la relación entre ambos. El famoso actor continuó su declaración, es importante respetar el pasado y las preferencias de cada uno. Lo que hemos aprendido y experimentado en cada periodo de nuestras vidas nos convierte en las personas que somos hoy, subrayó el respeto a las relaciones. Las declaraciones de Atay Ulusoy me trajeron a la mente la idea de que el viejo amor aún podría estar floreciendo en alguna parte. Puede haber un acercamiento entre los dos famosos después de esta declaración? La relación entre la pareja siguió siendo un misterio en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Ahora, estas declaraciones de Atay Ulusoy traen a la mente las preguntas de si lleva las huellas de un amor secreto. Los fans sienten gran curiosidad por saber si el viejo amor volverá a resurgir tras estas inesperadas declaraciones de Atay Ulusoy. Cómo abordarán esta situación los dos actores es una gran incógnita. Los momentos compartidos por Atay Ulusoy y Azal Calle fuera del plató fueron seguidos con gran interés por sus fans. Sin embargo, las declaraciones de Ulusoy suscitaron dudas sobre el grado de sinceridad que reflejan estos momentos. Era una curiosidad saber cómo valorará a Ali y Etá la situación tras las declaraciones de Atay Ulusoy, el antiguo amante de su esposa Azal Calle. El silencio de Etá muestra su enfoque de esta cuestión. Es una cuestión de gran curiosidad cómo reaccionará Azal Calle a estas declaraciones de su amante Atay Ulusoy y cómo evaluará esta situación. El silencio de Calle es un detalle importante que determinará el curso de los acontecimientos. Los proyectos en los que Atay Ulusoy y Azal Calle participaron juntos en el pasado, ¿tomarán una nueva perspectiva tras esta declaración sorpresa? Los nuevos proyectos en los que participará el dúo son muy esperados por los fans. También es curioso cómo afectarán estas declaraciones de Atay Ulusoy a su carrera. ¿Cómo perfilará el famoso actor sus planes profesionales tras esta sorprendente confesión? ¿Cómo seguirá la vida profesional de Azal Calle tras este inesperado anuncio? Los proyectos y planes de carrera del famoso actor serán ampliamente evaluados en el mundo de las revistas. Estas declaraciones de Atay Ulusoy volvieron a poner a la orden del día los recuerdos del pasado amoroso del dúo. Los fans están muy emocionados por volver a ver las huellas de este amor. Los recuerdos de amor de la pareja se comentaron durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Ahora, esta confesión de Atay Ulusoy plantea la cuestión de hasta qué punto son reales esos recuerdos. Otra afirmación que llamó la atención en las declaraciones de Atay Ulusoy fue, si Azal Calle no se hubiera casado con Alieta, hoy seguiríamos juntos. Estas palabras apuntan a la posibilidad de la realización de amores inimaginados. ¿Cómo reaccionarán las familias de Atay Ulusoy y Azal Calle ante esta sorprendente declaración? Los círculos cercanos de los dos famosos actores sienten una gran curiosidad por saber cómo valorarán esta situación. El aumento de seguidores en las cuentas de redes sociales de Atay Ulusoy puede ser un indicio del eco de este anuncio sorpresa. Los fans se preguntan qué tipo de atención recibirá el famoso actor ante esta situación. La declaración de Atay Ulusoy es ampliamente comentada en las plataformas de las redes sociales. Los fans expresan sus sentimientos y pensamientos sobre esta confesión del famoso actor en las redes sociales. Los fans de Azal Calle comparten sus opiniones en las redes sociales sobre cómo reaccionarán ante esta declaración de Atay Ulusoy, el antiguo amante de la famosa actriz. ¿Cómo se verán afectados los demás proyectos y objetivos profesionales de Atay Ulusoy tras este sorprendente anuncio? Los planes de futuro del famoso actor son ampliamente discutidos en el mundo de las revistas. Esta confesión de Atay Ulusoy revela las proyecciones del amor y su cambio con el tiempo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas novedades. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias. 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 Gracias.